Muy buenas tardes, para todos aquellos que me están viendo hasta ahora, mi nombre es Duván Camacho Díaz, soy estudiante de la UNAR, estoy haciendo la licenciatura en inglés como lengua extranjera y bueno, aquí tenemos a un personaje que ha participado en parte de mi vida y la cual nos va a dar un aporte acerca de la cultura, la política y la cultura política. Buenas tardes, mi nombre es William Azul Muñoz, soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Pamplona y estoy a próximo de grado en Química Pura de la Universidad Nacional de Ayuda y a Distancia, PUNAR. Cuéntame, Duván. Muchísimas gracias, licenciado de Ciencias Naturales. Estamos haciendo una investigación de, para las personas, cuál es el concepto de cultura. Listo, Duván. Mira, cuando hablamos de cultura, hablamos de todos los conocimientos que se pueden trascender de generación en generación. Por ejemplo, mucha gente solamente se limita a lo que son las costumbres que adquirimos en una ciudad, en un pueblo, en un colegio, pero no. También el conocimiento científico es cultura, porque va de una generación a otra generación. Las políticas, las leyes, las normas, todo esto que puede ser parte de ese bagaje va formando cultura de cada sociedad, de cada pueblo, las costumbres, los valles típicos, la forma de vestir, todo eso hace la cultura. Inclusive también la forma de cómo las casas están construidas. Muchísimas gracias por esa respuesta, profesor. Cuéntanos, para usted, ¿qué es la política? Listo, Duván. Mira, para mí la política es el conjunto de normas, de reglas, ¿sí?, que pueden hacer o que hacen que una sociedad gire en torno a un objetivo o a una finalidad. Por ejemplo, si la política no existiera, nuestra sociedad no tendría unos dirigentes que nos gobernaran y que tuvieran esa capacidad de gestionar nuestros recursos, ¿sí? No existirían normas, por ejemplo, que nos trabajaran desde la parte ambiental que debemos de emplear en el medioambiente, o no existirían esas normas que nos hacen tener una buena convivencia y sana convivencia con nuestros vecinos, ¿sí? Para mí esa es la política. Muy bien, hermano profesor. Ahora, hagamos una función. Para usted, ¿qué es la cultura política? Listo. Si miramos desde la cultura y lo que es la política, entonces seríamos como hablar de todas esas costumbres, todas esas normas, todas esas leyes, todo ese conocimiento que trasciende en la población, ¿sí?, o sea, en las ciudades. Entonces, podemos hablar de esas leyes, normas gubernamentales, o ya sean de las ciudades, ¿sí?, o inclusive hasta de nosotros mismos, que hacen que haya una sana convivencia. Podemos hablar también como cultura política, la costumbre que tenemos nosotros hacia la política. Por ejemplo, mucha gente vende su voto, mucha gente no tiene la autocrítica para votar por sus dirigentes, ¿sí? Eso también hace parte de la cultura política. Y, ¿cómo podemos relacionar, o cómo podemos ver la cultura política en nuestro entorno? En nuestro entorno se observa o se evidencia que la cultura política aún nos falta mucho. O sea, la cultura de nosotros, de pronto, es de dejar que el otro elija por nosotros, ¿sí? Muchas veces escuchamos, no, yo no voy a votar porque, ¿para qué votar se sienta más tarde en lo mismo? Eso hace parte de la cultura política, ¿sí? Dejar que otro elija por nosotros, o vemos, por ejemplo, que los senadores, dirigentes, siempre van a estar allí regalando el vuelto de cemento, los delitos para las casas, prometiendo una cosa y la otra por ganar votos, ¿verdad? Porque ya sabemos que cuando ellos suban, ellos van a sacar esa plata con muchas creces, con mucho incremento. Entonces, eso hace parte de nuestra cultura política. Y allí es donde se evidencia. Que de pronto, que decimos, ah, son unos ladrones, pero ¿quiénes los escogimos? Nosotros. O en otro caso, dejamos que el otro escoja por nosotros. Siempre también nos vamos, por ejemplo, a una cadena, por ejemplo, los presidentes, ¿sí? De que permitimos que el presidente gobierne por 4, 8, 12 años y siempre esté allí y vaya por la misma línea, ¿sí? Porque muchos de ellos, por ejemplo, como es el caso de este subsidio que se lidera a la gente más necesitada, entonces, que por el hecho de que no se lo quite el otro gobernador que venga, perdón, entonces, siempre vamos a estar votando por el mismo y por la misma línea que viene de caso, ¿sí? Exactamente. Bueno, queridísimo profesor, docente, maestro, le queremos agradecer por su opinión respecto a la cultura, la política y la cultura política. Muchísimas gracias. A ustedes, Juan. Bueno, hace unos momentos estuvimos aquí con el licenciado en Ciencias Naturales, Willy Garzón, y próximo a graduarse, a ser químico puro, y fue una respuesta muy grata la que él nos dio y nos compartió desde su conocimiento. Ahora tenemos aquí una licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Conozcámosla un poco, por favor. Mi nombre es Pílod Medio Ortiz, me gradué en la Universidad del Valle con mucho honor, una de las instituciones que forma docente, forma profesional y también forma personal para esta sociedad. Ok. Vamos a ver qué es lo que quieren escuchar de esta docente. Muchísimas gracias, profesor, queríamos preguntarle para usted, ¿qué es la cultura? Bueno, a través del tiempo se ha trabajado sobre la cultura y se ha tratado de dar definiciones acorde a las necesidades de los seres humanos para que los seres humanos puedan entender qué es lo que nos hace diferente a uno de los otros. Y se entiende como cultura todos los ingredientes o, ¿cómo le diría yo a usted? Cada característica que posee una población lo hace diferente y lo forma como cultura. La forma de pensar, la forma de actuar, la forma de vestir, la forma de comer. Todos esos ingredientes se hacen una mezcla y lo que forma es una concepción de que en esta organización como seres humanos tenemos una cultura que nos hace ricos tanto en tradiciones, costumbres, costumbres, ¿sí? Y forma de ver la vida y hasta en la forma de pensar. No, ellos mismos pensaron la cultura griega que fueron pensadores filosóficos tratando de dar una explicación a alguien del mundo como venimos a ver la cultura de los aztecas. Esa era la cultura de ella. Esa era la cultura de ella. Mire, es todo lo que nos hace diferente a nosotros. Es todo lo que nos hace bueno. O tenemos como término de cultura todo aquello que nos hace diferente a otros. A otro grupo social. A otro grupo social. Muy bien. Más. Es que la cultura de ella sea más que todo. Mire, aquí en Colombia tenemos, somos multiculturales. ¿Por qué Colombia es multicultural? Porque nosotros venimos de una mezcla, como le dieron, de un mestizaje, de un proceso histórico donde el español, el indio y el negro se juntan y forman una sola cultura con todos esos pequeños detalles que ellos trajeron, con todas sus costumbres, tradiciones, se mezclaron y formaban una nueva cultura. Y fuera de eso, dentro de esas culturas hubo una subdivisión de acuerdo a las regiones, de acuerdo a la forma de vivir, de acuerdo al clima, de acuerdo a las creencias. Y eso es lo que nos hace diferente, culturalmente. Sí, señora. Muchísimas gracias, profe, por su aporte. Aparte de esto, tenemos otra pregunta de importancia para la cultura, ¿sí? Para usted, ¿qué es la política? Bueno, la política se considera como una doctrina, un arte y una ciencia. Porque es el arte, es el arte de gobernar, es el arte de hacer. Y la doctrina, porque la política está basada en determinadas normatividades o estatutos para la organización de una sociedad en determinado espacio. Ok. Como decía Maquiave, la política es la forma de gobernar. Ok. La política es la forma de gobernar. Involucrando estos dos términos, para usted, ¿cómo relaciona el concepto de cultura política? Bueno, yo creo que muy ligados, lo mismo cuando uno habla de civilización o cultura, van tan ligados porque uno determina lo que una población es políticamente cuando su gobernante está dentro de una sociedad. Y para que haya política, tiene que haber una cultura. Esa cultura que nosotros tenemos frente a la política es una política de corrupción. Llámenle afortunadamente, Colombia se ha caracterizado oportunamente que el arte de gobernar y el arte de dirigir y el arte de hacer, porque en la política es hacer, se ha convertido en el hacer de algún para el bien. No para el bien común, sino para el bien particular. O sea, es más importante el bien de una comunidad que el bien de un particular. Y desgraciadamente, la cultura colombiana se ha caracterizado que la política es para el bien de algunos pocos. Ok, profe. ¿Y cómo podemos o cómo hemos reflejado la cultura política dentro de nuestra sociedad o nuestro entorno? Bueno, las políticas dentro de nuestro entorno, pienso que se está haciendo un proceso de fortalecimiento, creando una cultura de apropiación y de identidad para que el ser humano vea o entienda que el hacer, el pensar, debe estar ligado a su forma de estar dentro de una sociedad. Entonces, por decir algo, la política que nosotros tenemos de corrupción ahora, culturalmente debemos de cambiarla por una política de no corrupción. Y esos ingredientes se van mezclando en nuestra cultura, que con el tiempo es tan normal ver que gobernar es un arte, que todo lo vamos a hacer bien. Entonces, en este momento, la cultura política en Colombia o en nuestro entorno es una política de fin, por sí, por lo menos. El fin justifica lo menos. Pues, esto se puede evidenciar en nuestro día a día, en las calles, en nuestra ciudad. Realmente es cierto. El fin justifica lo menos. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, mamadísima profesora, docente, maestra de sociales. Así me parece que para nosotros estar con usted. Muchísimas gracias. Ah, muchísimas gracias a ustedes, Po. Ya me sentí a estar tan mal. Gracias. Bueno, ya han pasado dos personas por este lugar y nos han dado su opinión acerca de la cultura, la política y la cultura política y cómo se ve evidenciada la cultura política dentro de nuestro entorno. Ahora tenemos aquí a la docente Nancy Estela, la estrella, la cual también nos contará un poco acerca de, para ella, qué es la cultura. Bueno, para mí la cultura es todo aquello que me permite expresar emociones, sentimientos, mi cuadro familiar, mi trascendencia, digamos, como ser social dentro de una comunidad. Ok. Muy bien. Y para usted, ¿qué es la política? Pues la política es el medio a través del cual podemos todos decir y opinar sobre lo que está bien, sobre lo que está mal y sobre lo que queremos también. Ok. Tomando esas opiniones, ¿cómo podremos definir la cultura política? Pues la cultura política es una transformación de etnias. Transformación de etnias. Sí, transformación de etnias. Es una, es un intercambio de culturas, de conceptos, de personalidades, de todas aquellas cosas que enriquecen a cada quien tal y como es en su esencia. Y que permite que ese ser individual permee en nosotros. Ok. Ahora, ¿cómo podemos ver evidenciada esta cultura política en nuestro entorno? En nuestro entorno, wow, es bastante evidente. Evidente. O sea, yo diría que uno, digamos, encontramos aquí, digamos, entre los mismos docentes, personas que, digamos, vienen de otro estrato social y al ver, digamos, el entorno social que tenemos acá, quieren transformarlo. Quieren ayudarlo y quieren convertir, digamos, a cada uno de estos chicos en personas totalmente distintas a las que ellos piensan que son. Ok. Entonces, en eso podemos ver, a través de unos estudiantes y un profesor, cómo se, eh, podemos ver la herencia de una cultura política. Una cultura política. Sí. Muy rica, porque es diversa, es variada, así como es nuestro país, y étnico y multicultural. Ok. Bueno, muchísimas gracias, docente Nancy Estela. Le agradecemos por acompañarnos aquí y borrarnos su opinión de la cultura, la política y la cultura política. Muy amables. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, ya tuvimos tres docentes aquí, entrevistándolos y preguntándoles acerca del concepto de política, cultura, y cómo se puede relacionar la cultura política, o cómo está relacionada dentro de nuestro entorno. Ahora tenemos a un licenciado egresado de la UTCH, Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. Bueno, su nombre es Jesseyler Mosquera. Profesor Jesseyler, quisiéramos preguntarle para usted qué es la cultura. Eh, buenas tardes. Para mí la cultura es simplemente, eh, tener todos esos hábitos, eh, en la cual usted crece como persona, en la cual usted adquiere conocimiento, su comportamiento. Y dentro de ese comportamiento, digamos, los hábitos comportamentales que usted tiene dentro de esa, de esa, eh, unión como persona, dentro de ese territorio donde se encuentra usted. Este, viendo un poquito más a fondo, la cultura, exactamente, se puede, eh, definir como los rasgos, y además de rasgos, por qué no decir, digamos, el dialecto, la forma de pensar, la forma de usted expresarse. Las raíces. Las raíces, por no decirlo así, ¿ya? Los rasgos, por, entre otras palabras. Entonces, para mí, dentro de ese, de los conceptos que existen para muchas personas, para mí principalmente, eh, ese es el concepto de, de, de cultura. Ya, ya que vengo de una, de un departamento diferente, entonces, encontrarme con la forma de expresión de otras personas, como yo soy Chocuan, encontrarme en un departamento del Valle que, a pesar de que sea pacífico, eh, encuentro, eh, la forma de expresión, expresión en cuanto al habla, en cuanto a expresión corporal, en cuanto, todo lo que tiene que ver a la lengua. Hábitos. Hábitos, entonces, eh, todo tiene que ver a la costumbre, además también, se puede tomar como una costumbre, ¿no? Costumbre referente a todo lo que se está hablando dentro de esa cultura. Ok, pues ya tenemos la, la opinión del profesor, y por lo cual él piensa que esto es cultura para él. Ahora, preguntémosle, ¿qué es la política? Política. Eso es un concepto demasiado, demasiado complejo, ¿no? Ya que hablamos de política y, y hablamos prácticamente como estar dentro de un régimen, de un régimen en el cual usted accede, accede, eh, adquirir lo que usted desea. Pero, no, no siendo así, como digamos, tan burdo, tan burdo, eh, política, significa que usted debe conocer sus leyes, debe conocer, eh, las obligaciones que tiene para con el pueblo, las obligaciones que debe tener para con usted mismo, dentro de ese mismo año, eso es política. No solamente, eh, meterse en un momento de, eh, politiquería, ya que algunas personas confunden lo que es política, que es tener responsabilidad con usted mismo para con su pueblo, para que su pueblo, su pueblo pueda surgir, pueda evolucionar. Y politiquería es simplemente lo contrario a eso, que es involucionar, o sea, yendo hacia atrás, que usted va a dar su voto a alguien solamente por, para que le den dinero y no siendo consciente de lo que quiere. Ok. Muchísimas gracias, eh, querido profesor, quisiéramos preguntarle para usted, ¿qué es la cultura política? ¿Y cómo puede evidenciarles, evidenciarse la cultura política en nuestro entorno? Eh, la cultura política, miren, ya les di dos conceptos básicos, eh, referente a lo que yo entiendo, tanto de la cultura y tanto de la política, pero de la política vamos a unir esos dos conceptos, no solo, a unificarlos. ¿Cómo, qué es cultura política? Mire, simplemente es la forma, la forma como usted tiene ese ideal de que la persona que va a ganar, siempre es la persona que le va a dar a usted ese mérito, y el mérito de ganarse los votos por, eh, por dinero, por decirlo así, ¿ya? Por dinero, más no, como se lo dije anteriormente, eh, aquella persona que a pesar de que tenga buenas ideas, buenas estrategias, eh, buenos conceptos, buenos argumentos, nunca va a ganar, entonces, siempre va a ganar la persona que tiene esos, eh, criterios, criterios en cuanto valorativos, ¿ya? Más no en cuanto a conocimiento. ¿Cómo puedo yo aplicar eso? ¿O cómo puedo mejorarlo? Miren, como dicen por ahí que una golondrina no hace verano, principalmente, yo no puedo irme de buenas a primeras y decir, usted debe hacer esto, no, sino que simplemente empezar como, eh, a gestionar, gestionar con personas que sean conscientes, formar grupos, que esos grupos vayan, eh, formando grupos, y vayan volviendo una masa, y esa masa vayan, eh, conformando esas ideas para que las personas las vayan, eh, moldeando, moldeando, y moldeando en qué forma, moldeando en qué no tenemos pensamiento solamente de votar porque alguien nos duele dinero, sino simplemente para que nuestro seguridad se vea bien, nuestra evolución, todo eso. Podemos decir entonces que la cultura política, según desde el punto de vista que usted nos está dando, es que para que una persona pueda surgir en el poder, debe, eh, suministrar al pueblo, eh, ya sea recursos económicos, que es lo que más se ve hoy por hoy. Sí, eso es lo que trato de decir, eso es lo que estoy diciendo y, y espero les quede en mi cara a la persona. Ahora, referente a esto, eh, siempre me he cuestionado, siempre me he preguntado, qué será, qué será de un pueblo que está, digamos, involucrado toda la vida en cuanto a esa politicaría, ya, a esa cultura política. El día que ese político no le dé el dinero, cómo será esa comunidad, esa población, ya, esa es la gran hipócrita que he tenido. Entonces, no le he encontrado como esa respuesta. Y eso va dentro de lo que tú me preguntas, que dentro de la, la, eh, la cultura política. Miren, hay culturas en cuanto al Valle del Cauca, que la gente acá le da su trabajamiento, que votan y que son contentos. Hay otras personas, hay otras comunidades que no, hay otras comunidades que a ti te dan, digamos, tramos, te dan un bulto de hierro para adecuarme tu techo, te dan bultos de, de cemento para que también vayas a mano. Entonces, ya no te le habré hecho nada. O sea, eso es lo que te digo. Después de que yo te doy a ti algo, ya no tienes tú derecho a preguntarme o a exigirme, porque ya te vi, ya te pagué. Entonces, eso es lo que te decimos. No vamos evolucionando, sino que vamos involucionando, o sea, vamos hacia atrás. Y aunque suene muy burdo, muy valordo, o sea, muy, muy pesado, eso es lo que sucede en nuestro territorio. Ok. Le damos, muchas gracias, profesor Yesile, por colaborarnos en esta entrevista, la cual va a ser de gran ayuda para nosotros y para poder comprender un poco más el término de cultura, de política y de cultura política y cómo lo hemos evidenciado en nuestro entorno. Gracias a todos aquellos que nos vieron, nos pudieron ver a través de este video, por toda la información que quizás pudieron obtener y esperamos de que haya sido de aporte para ustedes. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.